De tus pensamientos nace la felicidad. Quédate en esta sesión, lo lograremos juntos. Bienvenidos una vez más. Recuerda, mi nombre armónico es Sergio y soy máster en meditación. En esta sesión vamos a tocar tres puntos fundamentales. Ritualística, ¿qué es la ritualística? Control de mis pensamientos, porque eso es mi destino. Y en la meditación tocaremos cómo silenciar la mente. La ritualística son esos pasos que tú necesitas para introducirte a ti mismo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas caminando y como estamos llenos de templos, de iglesias, tú llegas y te santigas, haces esto. Y en este momento tú te estás introduciendo a ti mismo, dándole una reverencia a ese lugar. Bueno, pues la ritualística es darte una reverencia a ti mismo para entrar dentro de ti y empezar a hacer un trabajo de meditación. ¿Qué pasos necesitas? Bueno, nosotros aquí usamos un saludo que quiere decir Sun Thay. Sun Thay en sánscrito quiere decir saludo a mi luz interna, a la parte divina en mí. Y ahora todo el mundo sabemos o empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos una parte divina dentro de nosotros, que es la que nos hace a imagen y semejanza y lo que nos han dicho mucho de esa parte divina que somos. Bueno, entonces yo me pongo en esta posición y elevo mis manos, como jalando la energía hacia mi corazón y digo Sun Thay. En ese momento ya empieza mi ritualística. Otra es me siento en mi silla, le doy una reverencia al lugar donde yo voy a meditar y me voy a transportar al lugar que yo te voy a llevar. Y otra ritualística es encender la vela pidiendo permiso a los seres de luz, a tus maestros, a tus santos, a toda la gente que tú invocas y que ha sido parte de tu camino espiritual. Y también enciendes tu incienso con una bendición y ya tienes tu agua y tienes tu tierra. Entonces tienes tus cuatro elementos ya bendecidos y tu lugar de meditación. Das gracias por él y esta es una forma de empezar ya tu trabajo de meditación. Bueno, ahora te voy a platicar cómo yo hago mi ritualística para que esta misma te pueda servir posteriormente a ti. Siempre agarro un cerillo que sea de madera porque sigues siendo un elemental de la tierra. Enciendome mi luz dándole una bendición, cruzándola en nombre de la luz, del amor y del poder o dándole el símbolo o el ritual que tú quieras en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enciendes tu luz, esta luz solamente va a ser para que trabaje para ti, para el bien. Inmediatamente enciendo el aire que es mi incienso para que purifique el lugar, para que lo armonice. También dándole una bendición, una intención de que sea el elemento que armonice y sea el aire el que logre entrar dentro de mí para introducirme a mi mundo interno. Ya que está encendido, lo pongo en mi incensario, el agua también le doy una intención para que sea esta la que purifique y bendiga todo mi centro de meditación, mi espacio de meditación y me tenga siempre activo. Y recuerda que la tierra la sensibilizamos con este cuarzo rosa o acá atrás tenemos otra amatista más grande y bueno, tengo una serie de elementos que me ayudan a mí como para poder dirigir o dirigirme una meditación. Estos son unos links tibetanos que ayudan a que su sonido me introduzca haga que mi vibración cambie me purifique porque esta vibración me purifica. Tengo otros elementos, pero como puedes estar escuchando siempre tengo música relajante para que esto me ayude a armonizar y a estar siempre pendiente de que mis pensamientos deben de estar concentrados en mi área de meditación. Por último hago un saludo que es el que te había dicho levanto mis manos las bajo, las meto a mi pecho introduzco los dos de dos índices a mi corazón y digo Suntay saludo a mi luz interna eso quiere decir en sánscrito y esto es el momento de empezar ya a hacer mis respiraciones y vamos a continuar con lo que sigue ¿Cómo logro controlar mis pensamientos? Bueno, creo que aquí viene uno de los temas más intensos y complicados de nuestra existencia primero tenemos que entender que nosotros estamos imbuidos en un cuerpo que nosotros somos esa alma que nos han dicho que siempre va a estar viva y eterna es como una llama una flama que habita dentro de nosotros y por eso saludamos a nuestra luz interna pero este cuerpo en el cual nos metemos como meternos a la ropa o como meternos a un cuerpo cibernético tiene una mente y tiene emociones y tiene otras cosas que tú necesitas desarrollar y conocer pero una de ellas y es la más potente es la mente, sí la mente es la que el motor que logra que mi vida sea feliz o infeliz pero quiero decirte que tú no eres la mente tú tienes una mente y esa mente tu alma graba acontecimientos del exterior desde que naces y los mete dentro del subconsciente y eso es lo que tú vas a estar llevando a cabo en tu vida se convierten en acciones se convierten en hábitos entonces ¿cómo logro que mis pensamientos empiecen a quietar? que yo pueda meditar y que no me estén llegando los pensamientos y bombardeándome bueno esto va a ser a través de la disciplina y la práctica que tú tengas a través de seguir esta secuencia de ejercicios de meditación que te estamos dando pero la primera es ya te había dicho cuando tú inhalas dejas de pensar cuando tú dejas de pensar entonces estás llevando los pensamientos a un área donde te dejan de preocupar cuando venga un pensamiento no importa en el estado de meditación en el grado de meditación que vayas simplemente aléjalo no pienses en él deja que pase en tu mente y tú sigues mis instrucciones para que tú logres cada vez concentrarte más y que los pensamientos no te hagan ruido y puedas vivir más y más intensamente lo que es la meditación yo sí te sugiero que lo que tengas como un hábito diario así como haces ejercicio la meditación porque va a ser tu herramienta que te lleve a la felicidad de la que te hemos platicado ahora que te parece si empezamos nuestro trabajo de meditación bueno recuerda el primer programa es empezar a inhalar lentamente pero ahora te voy a hacer que visualices como entra el aire brillante y diridicente y toca tu mente y tu mente se va a concentrar solamente en relajar tu cuerpo recuerda meterlo los números que tú alcances a meter sostenerlos en tu mente la misma cantidad de números y expulsarlos por tu boca expulsando toda la tensión y todo aquello que te molesta o que no te deja estar tranquilo igualmente puedes sacar los pensamientos empieza a inhalar y exhalar lentamente hasta que tú logres sentirte cada vez más tranquilo y más en paz esto se va logrando a través de ir repitiendo y repitiendo el ejercicio hasta lograr visualizar lo que tú necesitas o lo que yo te vaya diciendo cada vez que toquemos el tema de meditación entonces sigue inhalando y hacer que esos grandes números se sienten brillantes grandes y que se posen en los lugares donde tú sientes tensión y te relajen y vete diciendo tú mismo yo soy paz yo soy relajamiento me siento bien me siento tranquilo ve diciéndote a ti mismo palabras confortables a través de ir inhalando reteniendo y exhalando la música es un elemento muy importante que te recomiendo tener una música relajante tranquila y de repente dale toques para que tu corazón vibre ahora pídele a tu mente que se tranquilice ahora imagínate un valle donde vas caminando hay árboles a los lados y hay una neblina hermosa y hasta el final brilla una luz tú vas caminando disfrutando disfrutando el campo disfrutando el valle sintiendo como la hierba al pisarla suena sientes que esos árboles brillan en luz en armonía sientes que esa neblina te invade y te da calma felicidad paz es transparente tú alcanzas a ver una luz al fondo del camino y sigues tras de ella si ves que te llega un pensamiento tú te concentras en la atmósfera y en la luz en la cual quieres llegar y así vas haciendo que esos pensamientos se alejen y tú vas caminando y pidiendo llegar a esa luz esa luz que tú necesitas para confortar tu ser que es confortar tu ser es darle una parte de ti para que te des cuenta lo grande y lo hermoso que eres el cielo tiene un precio para llegar a él necesitamos practicar necesitamos olvidarnos del mundo que nos ofrece una serie de tentaciones y no nos permite entrar en nosotros y al no entrar en nosotros no logramos sentir lo divino que somos sigue caminando alegremente por ese bosque que esa neblina te atrape llena de luz una luz indiricente que llena todo tu cuerpo y que muy al fondo está ese sol grandioso que quieres alcanzar háblate tú que estoy haciendo soy feliz con lo que tengo he logrado mis metas mis sueños que falta para que yo llegue a ese camino lo que falta es que aquietes la mente muchos le llaman la loca de la casa pues no deja de pensar y no deja de hostigarte siempre está pensando en cosas buenas y en cosas que a ti no te gustan y que ni te das cuenta y que se convierte en un hábito en tu vida y después estás replicándolo y eso tiene consecuencias ahora te pido que ilumines toda tu mente que ilumines toda tu cabeza que sientas una luz tan beatificante donde tú puedas gobernar donde puedas agarrar el timón de tu vida la mente no viene a gobernarte tú gobiernas a la mente tú eres el espíritu el alma la luz interna que decide en este mundo dual que tomar el camino chueco o el camino derecho y sabiendo o aunque no lo sepas por leyes divinas lo que tú escojas es lo que vas a recibir lo que tú siembras es lo que cosechas ¿qué quieres cosechar? entonces todo pensamiento que te esté haciendo sufrir que te esté llevando a caminos torcidos deséchalos ¿cómo los vas a desechar? no les des importancia deja de pensar en ellos sustituyelos por algún pensamiento que tú quieras lograr como para beneficiarte a ti a los demás a tus seres queridos tu trabajo o tu entorno sustituyelo pensando en cómo puedes lograr hacer feliz a los demás si están pasando cosas afuera todo lo que pasa afuera es por ley y todo lo que le pasa a alguien es por ley entonces si hay gente sufriendo es que tiene pensamientos de sufrimiento o está atrayendo ese tipo de acciones a su vida ahora ahora tú ¿qué quieres hacer? piensa cosas lindas cosas positivas cosas altruistas y eso es lo que va a venir a tu vida y te puedo asegurar que podrán estar que podrán estar aconteciendo cosas muy difíciles afuera y tú ni te vas a enterar porque tú estás pensando siempre en servir y ayudar al prójimo y mejorarte tú como ser humano por eso te invito a que no dejes de caminar por ese bosque hermoso por esa luz intensa que eres para que cuando llegues y abraces el sol divino que eres consigas la felicidad que muchos han logrado llámales santos maestros avatares cristos ese es nuestro camino no venimos a otra cosa venimos a experimentar el bien y el mal en un universo dual en un planeta dual en otras pláticas y en otras meditaciones te voy a hacer comprender por qué esa fuerza divina quiso hacer un mundo dual y por qué estás tú imbuido y yo en este mundo pero por hoy llega la luz a ese sol divino y ve que la nube las nubes han ido y todo brilla y todo está en paz logra en ti sanar tu vida y siempre en lugares gratos en lugares hermosos físicamente retrá retráete de cosas que ya no te convienen no visites lugares o ambientes agresivos mejor vete a lugares positivos y platica con gente que te deje algo con líderes que tengan un sentido de la vida y de los valores que te ayuden a crecer has venido a ser feliz y la felicidad tiene un precio envuelto en este bosque hermoso volteando hacia los ojos del cielo proponte háblate invoca a que vayas a lugares divinos y positivos y tu vida mejore y seas este ser humano que logre la felicidad real disciplínate haz un hábito de tu meditación diario sígueme te voy a conducir siempre a tu corazón ahora vuelve en ti feliz y contento vuelve a empezar a sentir tu cuerpo con tus inhalaciones y exhalaciones vuelve a sentirte aquí con herramientas que has capturado en este trabajo de meditación tu conciencia ha crecido y ahora te hago responsable de lo que has escuchado mueve lentamente tu cuerpo inhalando y exhalando dale pequeños y suaves movimientos a tus manos a tus pies a tus hombros hasta que te sientas completamente en ti sientas completamente tu cuerpo que estás inhalando ese aire rico puro y escucha los pequeños sonidos de la afuera o tu música de meditación has hecho un excelente trabajo te felicito abre tus ojos ¿cómo te sientes? seguro tu conciencia creció ¿qué es conciencia? la cantidad de pensamientos nuevos que llegaron a ti que los vas a ir acomodando en tu mente para saber cómo actuar hoy de aquí en adelante sé que mis palabras llegaron y quedo agradecido y te pido que TESLIGHT creo que merece que este tipo de concepto de vida se viralice que mucha gente aproveche ser feliz como tú y todos tus seres queridos por hoy gracias gracias